Y la alcaldía de Maimón en Sánchez Ramírez destacó que la pandemia del COVID-19 no fue obstáculo para construir el 100% de las obras programadas. Dauris Reyes nos presenta la historia. No obstante al impacto de la pandemia del COVID-19 para el alcalde Albert Cabral, el año 2020 fue de desarrollo en el municipio de Maimón, puesto que asegura en corto tiempo varias ejecutorias fueron posibles y para el corriente año 2021 el ayuntamiento ya se prepara para construir obras prioritarias en esta parte del país. Entendemos que las ejecutorias del 2020, a pesar de la pandemia y de los malos tiempos, fue una ejecutoria buena. En lo que va del 2021, nosotros estamos trabajando con el acondicionamiento de nuestro municipio completo, trabajando para que se mantenga la limpieza, la higiene de nuestro municipio, porque tú sabes que esta pandemia lo más que necesita es higiene ahora mismo. En tal sentido, una serie de obras aclamadas por años por parte de los habitantes de Maimón, según Cabral, serán ejecutadas como prioridad de esta gestión. Bueno, tenemos como prioridad el puente que comunica el sector de Puerto Rico con Buenos Aires, que para nadie es un secreto, que es un dolor de cabeza para nuestro municipio. Además de eso, tenemos el asfaltado del barrio El Nuevo Llagal, el barrio Angelita, el barrio La Alta Gracia. Además de eso, tenemos un barrio que es el único barrio que queda en el centro de nuestra ciudad, de este municipio, que es el barrio de Vistahermosa, que para nosotros también es una prioridad. ¿El sector deportivo tendrá sus aportes en primera instancia en este año? Así es. También tenemos este año ya la reparación, ya hemos conseguido la reparación de tres canchas, el cual vamos a iniciar en las canchas que quedan en Los Martínez, seguido de las canchas que están en el complejo de Buenos Aires, y después nos trasladaremos aquí la cancha que queda cerca del polideportivo. Además de eso, vamos a trabajar con lo que es la reparación del polideportivo también, donde prontamente le vamos a instalar lo que es el tabloncillo, que no lo tenemos. Entre tanto, el Edil anunció que parte de estas obras serán respaldadas por recursos provenientes de la explotación minera de la zona. Desde el municipio de Maimón, provincia Monseñor Noel, Dauri Reyes, CDN.